En el 2015 teníamos un precio y hubo muchos aficionados que vieron bien ese precio del año 2015 y otros no lo vieron. Yo creo que después de ocho años, si pudiésemos aplicar los mismos precios del 2015 estaríamos todos contentos. La Unión Deportiva Las Palmas no necesita grandes jugadores para competir con garantías en la máxima categoría. Esa es nuestra piedra angular. La cantera forma parte de la filosofía del club y nosotros no vamos a dar la espalda ni a abandonar nuestra filosofía, que es la que nos ha traído hasta la primera división.